¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Stumble Guys en el evento de las Tortugas Ninja a ver si podemos conseguir acabarlo, así que ¡vamos a empezar! Vale, nos queda hoy y mañana para acabar el evento de las Tortugas Ninja, porque si no se acaba el evento ya Así que vamos a ver si entre hoy y mañana lo acabamos Yo creo que... sí, yo creo que sí, vale Pero tendríamos que quedar en buena posición Vale, vale, llegamos Vale, tendríamos que quedar en buena posición Más o menos, yo que sé, todas las partidas Vamos por aquí, por aquí, por el atajo, perfecto Llegamos Y... Vale, 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 creo que vamos primeros Creo que sí que vamos primeros, por aquí pasamos Bien, 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 bien Vamos a llegar los primeros Vale, a ver si llegamos por aquí ¡No! Tío, me la he jugado Y la he liado Mira, 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 mira Ahora, ahora sí Ahora sí Y llegamos los primeros Sí, llegamos los primeros Vale, clasificados Ostras, el segundo ha entrado Muy, muy cerca de nosotros, eh Muy, muy cerca Vale, van a entrar ya todos Están ya casi todos dentro Once Y este no sé si entra Justo, el último Y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo Suscribíos y dadle a la campanita Que así apoyáis un montón al canal Super slide Vamos a ver si en esta Vamos a ver si en esta No la acabamos de liar Buah, me han invitado a un grupo, tío ¿Qué dices? ¿Cómo me caigo ahí? Joder Que se supone que tenemos que hacerlo bien Vale, pasamos Uf, ya no sé si llegamos de los ocho primeros, eh Uf, lo veo muy difícil Lo veo muy, muy difícil Ya tienen que caerse muchos Y nosotros Hacerlo perfecto Vale, vamos a ver Si podemos llegar o no Por aquí, por aquí Vale No ha llegado nadie aún Así que es buena señal Y vamos a intentar Que no nos peguen aquí Pasamos por aquí Por aquí ¡No! No, 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 tío No, tío Pasamos por la hélice Y entramos ¿Qué dices? Hemos entrado No me lo creo No me lo creo Nos hemos caído ya al principio Y aún así hemos entrado Bueno, pues nada Vamos a pasar a la tercera y última ronda Esta sí que sí Tenemos que quedar o primeros O ya, o nada O no O no hay opción Solo puede quedar uno aquí Vale, pasamos por aquí Por aquí No, tío Vale Vamos a intentar hacer el atajo Porque si no Y con el atajo Ah, mira Este ya lo sabe También Llegamos Llegamos Y aún así nos comemos una bomba Iríamos los segundos Me parece Me parece Me parece Sí, porque ese Yo creo que solo está ese Yo creo que solo está ese delante nuestra Vamos a ver si podemos Alcanzarlo Alcanzarlo un poco Pero Joder, tío Es que nos la estamos liando Nosotros mismos mucho La estamos liando mucho Vamos a ver Va por mu... Este no era Mierda Este tampoco Este también va delante nuestra Entonces ya no vamos Los segundos Iríamos los terceros Más o menos ¿Qué dices? Y encima me caigo Nada Olvídate No llegamos primeros Ni de coña No sé ya ni dónde estamos Ah, vale Sí Nada Llega el primero No sé si vamos a avanzar mucho No creo, eh No creo Bueno, venga Vamos a ver Si tenemos alguna cosilla por ahí Que seguro que algo cae Vamos a ver si nos deja salir Vale Nos deja salir Nos han invitado al TeamBlockDash Bueno, bueno Nos invitan Al BlockDashTeams A ver A ver si podemos hacer Podemos ayudar Pero no sé quién es mi equipo ¿Solo este? ¿Solo somos dos en el equipo? ¿Qué dices, tío? Entonces tenemos las de perder Rápido, rápido Cuidado por aquí Joder, joder Solo somos dos Lo veo muy difícil, eh Toma Nada, 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 nada Pasamos por bajo Si nos dejan Vale Vale, 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 vale Cuidado por aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pasamos Bien, 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 bien Bien, pasamos Pasamos Vamos a ver por aquí Si tiramos al ninja No, tío Me han pegado a mí Me han pegado a mí Vale, cuidado con esto Mierda Mierda Bueno, bueno, clasificados y todo Clasificados para la segunda ronda Bien, bien, bien Vale, segunda ronda Segunda ronda Y... Vale, somos cuatro esta vez O es que antes también éramos cuatro No lo sé, eh Bueno, vamos a ver por aquí Por aquí A ver si vamos a tirar alguno de estos Tío, ¿por qué no le he dado? ¿Ahora? Vale, ahora sí que he tirado al lado Vamos a ver Es que creo que tengo el dado demasiado Demasiado lejos del dedo Tengo que ponérmelo a mi gusto, eh Tengo que ponerlo donde está el saludo Toma Aún no me he acostumbrado Pero muchísimo mejor que antes, eh Toma Uno menos Por lo menos A ver si podemos cargarnos a alguien más Y vale Han acabado con uno de nuestro equipo, eh Han acabado con uno de nuestro equipo Vamos a pasar por aquí Por los pinchitos Vamos a saludar Al... Eh... No, 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 no Tío, 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 tío Nada Vamos a saludar a nadie Este es el que nos ha invitado, creo, eh Vale, a ver si nos revive ¡Buah! Muy buena, muy buena Vale, pasamos por aquí Bien, 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 bien Pasamos, pasamos, pasamos Se han eliminado dos equipos Vamos a intentar revivir a uno de nuestro equipo Y clasificados Y pasamos a la tercera y última ronda ¿Qué dices? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! Bueno, 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 bueno ¡Qué máquinas! Nos han invitado Creo que... Creo que es un suscriptor No lo sé Si... Si lo estás viendo Deja aquí si eres suscriptor o no Bueno, un amigo de Stumble Y hemos ganado, tío ¿Este también? Venga, vale, vamos ¿Qué ha pasado al final? Al final no ha pasado nada Vale, vamos a jugar uno de estos De las Tortugas Ninja A ver si esta vez quedamos mejor Bueno, en la otra hemos llegado bastante bien, eh Pero no hemos ganado A ver si podemos ganar Y llegar a las 60 coronas, creo que es Si ganamos Que nos han dejado en los sus... En... Nos han dejado en los comentarios Que llevábamos 59 Y lo he mirado y es verdad Me ha dicho Te quedan... Te quedan pocas para las 60 O no sé si me ha dicho Que me quedaban dos Bueno, un... Alguien nos ha dejado en los comentarios Que nos quedaba muy poco Para las 60 coronas Así que... Lo he mirado Y sí, nos faltaría una Para tener 60 coronas Vamos a pasar por aquí Por aquí Yo creo que... Sí que llegamos de los 16 primeros Yo creo que sí, ¿no? De sobra Vale, 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 vale Vamos por aquí Hay mucha gente por delante, eh Hay mucha gente por delante Pero yo creo que sí que llegamos Vamos a ver el atajo este Que me ha gustado bastante Y... Y llegaríamos... Segundos Dios, hemos atajado Que flipas, eh Segundos y pasamos a la segunda ronda A ver, la tortuga ninja por aquí Y bueno, han entrado 10 ya Solo quedan 6 Este no sé si llegará, eh Lo veo apurado Lo veo... No, no ha llegado Espérate, lo he cambiado He cambiado pero estaba aquí detrás Así que no, tampoco llegaba Bueno, pasamos a la segunda ronda Segunda ronda Super slide Vale, a ver si no la liamos aquí al principio No, tío Nos lo comemos De pleno De pleno Y vamos a ver Si... Bueno, los 8 primeros Yo creo que sí, ¿no? De los 8 primeros Sí Vale, 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 vale Vamos por aquí Vamos por aquí Saltitos Por aquí evitamos los torbellinos Vale, vale Adelantamos a este No Bueno, vale Pasamos por aquí No nos comemos nada No nos comemos nada Por aquí ¡Buah! No, no, no Esto está petadísimo de gente ya Está petadísimo de gente No llegamos Por uno No llegamos por uno Bueno, 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 bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque está esto Está esto Mal, ¿eh? No llegamos a subir ninguna Vamos a ver si podemos llegar Aunque sea al 12 Vamos a entrar Vamos a ver antes ¿Otra vez? Uf, tío Es que estoy grabando Vamos a ver Vamos a ver una ruleta A ver si tenemos Alguna gema más Vale, vale, vale A ver si nos tocan gemas Pero que no sean cinco Porfa, que sean más No El raro este Ya lo tenemos Duplicado Vale Vamos a salir Vamos a ver El stumble pass Porque seguro que tenemos Más cosas para coger Seguro que sí Y vale Vamos a coger este Lo equipamos Vamos a coger también Vamos a tirar La ruleta esta De raro O mejor Dios, qué guapa está esta ¿No? Esa estaba guapísima La del conejo Vale, a ver si nos toca En la ruleta esta De raro O mejor El caballero está guapo No, tío Este no me gusta mucho Vale ¿Y esto qué es? Hostia Como baila Vale Un momentito, tío Un momentito Vale Las fichas Estambel Y vamos a recoger También esta Esta skin Dios Qué rara que es ¿No? Qué rara que es esta skin Vale Vamos a equiparla Y vamos a jugar Una de las tortugas ninja Venga, vais Y nos invitan una A ver si nos invitan Cuando estemos fuera Y aceptamos Por aquí Joder, tío Es que me invitan Siempre cuando estoy aquí Uf Es que eso me molaría Hacerlo para los directos Pero Tampoco sé si hacer directos ¿Eh? Me lo estoy pensando Porque no sé si La gente No sé si la gente Os gustaría ver los directos La verdad Dejadme en los comentarios Si os molaría Que hiciéramos directos No sabría aún Cuando Pero Pero No sé ¿Os molaría hacer directos? Por aquí Rompemos el Bote este Vale Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien 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 Eh ¿Llegamos? No 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 Tío No Tío No Yo creo que si no llegamos por aquí ya Uf No llegamos No llegamos Si no cogíamos ese atajo ya no llegábamos Ni de coña Mira si está esto petadísimo de gente No llegamos ni de coña Buah Que mal Que mal Que mal Va Última vez Y ya está Última vez Uf No sé No sé Hoy no está muy bien la cosa Hoy solo hemos ganado el Block Dash Teams Venga Vale Vamos a jugar Tío no Porque Porque no hemos podido Porque no hemos podido Vale Vamos a pasar por aquí Reclamamos las estrellas Y esto también 10 gemas por aquí Perfecto Para el siguiente Stumble Pass A ver si conseguimos el siguiente también Y vamos a jugar otra de las Tortugas Ninja A ver si Uf Que va No acabamos este No No acabamos el 11 Bueno Si quedamos primeros a lo mejor Vale Empezamos con la primera Joder tío Es que no llegar en la primera ya Tiene Tiene tela No haber llegado antes en la primera Que entran 16 Vale Vamos a pasar por aquí Por aquí Creo que vamos los primeros No No vamos los primeros ya Aún así Joder Antes que los 16 Antes que O sea Vamos 16 ya Yo creo que no ¿No? Mira por aquí pasan A ver si podemos Vale 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 Bien 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 Y este atajo Creo que no me lo voy a jugar Porque No 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 Tío Aún así me he caído Aún así me he caído Bueno vale De los 16 primeros Si que llegamos Yo creo que si Ahora si Si no La lío más Si Vale 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 Perfecto Y llegamos Llegamos y pasaríamos a la segunda ronda ¿Qué hace este? ¿Por qué va ¿Por qué va en contra? ¿Qué hace? Bueno Pasamos a la segunda ronda Segunda ronda Vamos a intentar no liarla mucho Y llegar de los 8 primeros Para llegar hasta la ronda final Ronda final En la que quiero ganar Si puede ser La verdad Pero No sé ni si vamos a llegar Tío 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 No vamos a llegar No vamos a llegar Ni de coña Ni de coña Uf Hoy Hoy no eh Hoy no es el día Hoy no es el día Que va De los 8 primeros Ni de coña Llegamos eh Ni de coña Vamos muy mal Llegamos los últimos Lo menos Vale Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Vale, 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 vale Han llegado 3 ya Encima me lo como ¿No? Encima me lo como Nada, nada, nada Pasamos ya Pasamos ya Bueno Si nos invitan Si nos invitan Ahora Cogemos La partida A ver si nos invitan otra vez Porque vamos Los eventos hoy Hoy los eventos no eh Vamos a reclamar recompensa ¿Tenemos algo más? Parece que no eh Parece que no Bueno Como no nos invita Vamos a ir dejando este vídeo por aquí Y si este vídeo te ha gustado No olvides suscribirte Darle a like Dejarte un comentario O lo que se te ocurra ¡Nos vemos!